de opositores a plena vista en Kiev, con aires del pasado. Pero a diferencia de la Plaza Maidán en el 2013, este campamento es más discreto y no está en la Plaza Central. Nos encontramos frente al Parlamento. Aquí hay veteranos de la Guerra del Este y activistas del partido de Mikhail Saakchiv. El expresidente georgiano es ahora agitador de la escena política ucraniana. Debemos terminar lo que empezó en Maidán y son ustedes los que deben tomar el poder, quitárselo a los que están allá. En 2015, el presidente ucraniano le ofreció un pasaporte a Saakachvil. Pero este verano se arrepintió de su decisión. Los soldados en la frontera le impidieron al político apátrida entrar en Ucrania. En vano, frente a la determinación de sus seguidores. Una semana más tarde, Saakachvil comparecía ante un tribunal por entrada ilegal al territorio ucraniano y no mide sus palabras. Hasta el día de hoy, la gente sigue dando la vida pensando en una Ucrania europea. Sin embargo, las autoridades ucranianas hacen todo lo contrario de lo que podría esperarse de un país europeo. Pero frente al juez, su cólera es reemplazada por la vergüenza. ¿Nacionalidad? Pues bueno, según mi pasaporte, ucraniano. Según la ley europea, la ciudadanía y la nacionalidad son lo mismo. Soy georgiano, orgulloso de serlo, pero en mi pasaporte soy ucraniano. Y Mikhail Saakachvil no es un georgiano común. Para muchos de sus compatriotas, es el padre de la nación. Durante sus 10 años en el poder, rescató un país al borde del naufragio, redujo la corrupción, recuperó la confianza en las instituciones, pero también fue acusado de fallar en la creación de empleos y de acallar los disidentes. Después de su partida en el 2013, lo inculparon por abuso de poder. Aquí en Ucrania, en la Plaza Maiden, vuelve a aparecer como un héroe ante la multitud que acaba de derrocar un gobierno que considera corrupto y bajo el yugo ruso. Han desintegrado un imperio que se creía invencible. Nombrado como gobernador de la región de Odés, al sur del país, por el nuevo gobierno, Saakachvil promete acabar con la corrupción que contamina este pueblo, tal como lo hizo en Georgia. Hannah Schellest, politóloga radicada en Odés, cree que no ha cumplido su promesa. Han habido muchos eventos públicos y declaraciones en los medios, pero ninguna acción concreta, principalmente en cuanto a medidas de prevención. Era partidario de luchar contra la corrupción, a veces de forma agresiva, pero no logró instaurar un sistema concreto que habría podido evitar que la corrupción progresara en la región. Cuando se fue de Odés, Saakachvil consideró a las élites corruptas las únicas culpables de la falta de reformas. Y no es el único que se queja. En Kiev, reunidos en una cumbre con líderes mundiales, los jóvenes reformistas ucranianos se dejan llevar por la rabia. Desafortunadamente, para ser diputado hay que tener entre 3 y 5 millones de dólares para repartir. El 80% de los que se presentan a las elecciones no lo hacen para ser diputados, sino para proteger sus bienes y sus espaldas. Los diputados ucranianos disfrutan inmunidad parlamentaria, algo inadmisible, según activistas anticorrupción. Esto es lo que reclaman en las calles este 17 de octubre. Aún cuando un diputado se deje filmar en pleno delito, recibiendo un soborno, lo siguen tratando como una persona íntegra. Vuelve al parlamento y no pasa nada. Hoy queremos que eso pare. Ese día está reunida la mayoría de la oposición ucraniana, incluyendo partidarios de Saakachvil. Estos últimos traen carpas para pasar la noche. Su líder los incita a continuar con el movimiento, igual que en Maidán en 2013. Logró acabar con la corrupción en su país. Es el único líder en el poder después de la era soviética que lo ha logrado. Al día siguiente, aún quedan cientos de manifestantes. Con el debate parlamentario retransmitido por los autoparlantes, al fondo, Saakachvil se mezcla entre el gentil. Están votando en este momento. Ya es un avance. Luego del voto a raíz del primer debate sobre el levantamiento de la inmunidad de los diputados, la mayor parte de los manifestantes suspenden sus acciones. Pero Saakachvil se queda, exigiendo elecciones anticipadas. A su alrededor, veteranos del conflicto del este y pequeños grupos de extrema derecha, lo cual no parece molestarle. Ucrania es un país en guerra, un país atacado. Y por supuesto, no sorprende que haya nacionalistas. Pero muchos ucranianos desconfían de esos grupos nacionalistas, que participan en las congregaciones de Saakachvil. No sabemos de dónde sacan el dinero. Hay diferentes hipótesis, pero lo que es seguro es que tienen dinero. Entonces sus acciones con seguridad responden a los intereses de alguien, pero no sabemos de quién. Por ahora, Saakachvil no ha logrado convocar masas en el Maidán. El recuerdo de decenas de muertos en el 2014 sigue fresco. Aunque menos del 10% de los ucranianos apoyan al presidente Petro Poroshenko, no parecen tampoco dispuestos a cumplir con las ambiciones revolucionarias de Saakachvil.